Todo caso no ha tenido concreción definitiva, respuesta ha habido. De hecho, desde que comenzaron estas marchas, los jubilados lograron evitar la privatización completa del sistema previsional. Si no hubiera sido por ellos, el sistema previsional se hubiera privatizado de manera absoluta. Eso nunca ocurrió en la Argentina, a diferencia de lo que pasó en Chile. Gracias a estas mil marchas se terminó estatizando el sistema previsional en el marco de lo que han sido las últimas administraciones. Y también incluso se logró que en el Parlamento Nacional se votara el 82% móvil que fue luego vetado por el Poder Ejecutivo. O sea que el nivel de reconocimiento que la lucha social de los jubilados ha tenido ha sido mayúscula. Y todo el mundo hoy reconoce que no tiene razonabilidad que casi 8 de cada 10 jubilados estén percibiendo el haber mínimo. En todo caso, lo que hace falta es garantizar un replanteo que implique que los fondos que hoy existen, que están en el sistema previsional, que se han recuperado luego del proceso de estatización de las administradoras, en lugar de que se sigan destinando a financiar estrategias de política económica del gobierno, en lugar de que sigan sosteniendo las cuentas públicas o pagando deuda pública. Hay que ver que en los últimos dos años prácticamente el tesoro se llevó cerca de 30.000 millones de pesos de fondos previsionales que en realidad si se hubieran utilizado para mejorar los haberes jubilatorios, la situación de nuestros mayores sería otra. En relación a la restitución de aportes patronales, ¿era una base de tu propuesta en el Congreso? ¿Qué uno puede decir al respecto? Sí, hoy incluso existen fondos sin que se haya consumado el proceso de recuperación de los aportes patronales que en su momento redujera a cabalos allá por el año 1993. Consecuentemente, si el gobierno decidiera restituirlos, estaríamos agregando una fuente de financiamiento adicional que transformaría el 82% móvil en una estrategia absolutamente plausible.